...de Granada, ¿sí? Bueno, pues si te parece empezamos con tus propuestas. ¿Con qué quieres que empecemos hoy? Pues me da mucha alegría presentaros a Raquel Andueza, que es una de las grandes cantantes españolas de nuestro tiempo. Es una artista completa, con una voz muy natural, que da sentido a cada palabra, que traza fraseos exquisitos y que además como persona es una mujer muy energética, muy simpática, muy humilde y con mucho sentido del humor. Ella colabora habitualmente con las principales orquestas y formaciones históricas y además emprende su propio proyecto con un conjunto, La Galanía, y además funda su sello discográfico, Música de Corpo, para luchar por los proyectos en los que cree de manera independiente. Ah, valiente, ¿no? En los tiempos que corren. Totalmente. Y ahora presenta su último trabajo discográfico, Alma Mía, que es un monográfico dedicado a áreas de ópera de un autor del barroco italiano sumamente desconocido, Antonio Chesti, que por cierto tiene una vida digna de una ópera o de una novela de intriga o de una película de suspense, porque te cuento brevemente que fue un fraile con 14 años, se metió a franciscano, pero nunca dejó de componer ni de cantar, así que con el tiempo, bueno, pues rompió sus votos de castidad con una soprano, se vio involucrado en un asesinato de un procurador y finalmente apareció muerto. Se cree que lo envenenaron porque sus detractores lo envidiaban debido a la fama y al prestigio que había alcanzado en vida. De hecho, fue conocido como el miráculo de la música. Sin embargo, pues la injusticia del tiempo hizo que cayera en el olvido y gracias al trabajo de Raquel Anduesa lo hemos podido recuperar. Bueno, si te parece, vamos a escuchar un poquito la voz de Raquel Anduesa para que nos hagamos una idea de cómo suena. Sé que me muero, me muero de amor Y solicito el dolor Es más de lo que padezco Lo que quiero padecer Y no pudiendo exceder A mi deseo el rigor Y no pudiendo exceder A mi deseo el rigor Micaela, la música antigua y en especial la barroca parece que se ha puesto más de moda últimamente, ¿no? Que atrae a más gente y además un abanico de gente más amplio que también es importante. Sí, de hecho, se lo preguntan músicos, críticos o especialistas cómo es que el barroco conecta directamente con el público ya sean niños, ancianos, jóvenes o adultos. Yo creo que se basa en la teoría de los afectos y es que esa música está pensada para mover las emociones y juega con los contrarios con la razón y la pasión con la vida y con la muerte con lo humano y con lo divino Por lo tanto, es como un electroshock que sacude al público y además todo envuelto una sencillez aparentemente relajada lo cual es sumamente fascinante, claro. Bueno, vamos con la segunda propuesta A ver, ¿qué nos sugieres? Pues ya sabes que a mí me gusta no solo escuchar música sino también leer sobre ella